En solo un par de minutos diseñó uno de los símbolos más reconocidos de las últimas décadas. Arpaul, creador del icónico conejito de Playboy, falleció a los 93 años producto de una neumonía. Su muerte ocurrió el último sábado en un hospital de Chicago, aunque trascendió en las últimas horas. Paul era un ilustrador independiente cuando comenzó a trabajar con el fundador de Playboy, Hugh Efner fallecido en septiembre pasado, como el primer empleado de la revista en la década de 1950. No pensamos que la revista iba a ser tan exitosa desde el comienzo, habiéndola montado solo Efner y yo, dijo en diálogo con el Chicago Sun Times. F fue bueno conmigo. Creo que yo le di mucho. Él me dio mucho a mí. En una entrevista, reveló que tardó menos de una hora en diseñar el logo conformado por la cabeza de un conejo y un moño. Lo dibujé en unos minutos. Si hubiera sabido lo famosa que se haría esa marca le hubiera dedicado mucho más tiempo, y, muy probablemente, no me hubiera salido tan bien, bromeó. El logo fue pedido por el propio Hugh Efner en 1953. Arce merece el crédito por la liberación del ilustrador, dijo Christy Efner, hija de Hugh Efner y expresidenta y directora ejecutiva de Playboy. Él ayudó a redefinir toda la noción del arte comercial para que pueda ser respetado y legitimado como arte de altura. Paul también contrató a artistas como Salvador Dalí, Andy Guaroli y Sel Silberstein para que crearan ilustraciones para Playboy. Fue director de arte de la publicación hasta que se retiró en 1982. Tras dejar Playboy, continuó trabajando, dando clases y diseñando para revistas, publicidad, televisión y cine. Pasó la última década dibujando y pintando. Gracias por ver el video.